En el sector de Palqui, en la comuna de Curaco de Vélez, se desarrolló una actividad del PDTI. Es un programa de INDAP que se ejecuta a través del municipio local y siendo INDAP quien transfiere los recursos por medio de convenios y contratos. Bueno, para nosotros es muy importante este tipo de entregas porque es una ayuda directa que se da a los agricultores para que puedan apoyar sus emprendimientos. Para que puedan ampliar su invernadero, ampliar sus galpones, hacer cosas nuevas, adquirir maquinaria para el campo, para hacer sus huertas. Situación que el director regional compartió en la entrega de recursos recientemente en Curaco de Vélez. Muy contentos por eso, poder también compartir con ellos, entregarles también más herramientas o también más instrumentos que tenemos en INDAP para que de esa forma también ellos puedan postular o puedan acceder a otros beneficios que tiene el Estado y que es importante que también nuestros usuarios lo conozcan. Una manera de plasmar este programa que desarrolla INDAP a través de PDTI fue constatar en terreno siembra de diferentes semillas de papas nativas que a su vez genera el rescatar la cultura ancestral a través de la minga en una organización indígena del sector de palqui. Valga decir que el programa territorial indígena tiene dos dimensiones. La primera es un tema productivo, donde se apoya a las familias en sus periodos agrícolas, desde un punto de vista productivo, pero también tiene un ámbito cultural, donde se van rescatando y desarrollando actividades ancestrales, esas que tenía nuestra cultura huilliche principalmente. Por lo tanto, en esta oportunidad nos encontramos haciendo una minga de siembra de papa nativa. Dos objetivos principales. Uno, recuperar estas actividades ancestrales donde la comunidad se juntaba, ya sea entre la familia o los mismos comuneros de cada sector, a apoyar a una familia para la siembra o alguna actividad agrícola. Eso es uno de los objetivos que queremos lograr acá y que se ha logrado plenamente. Y el otro objetivo es rescatar la papa nativa. En esta siembra sembramos 10 variedades de papas nativas. Una vez que se haya sembrado, van a haber tres actividades más donde las mismas agricultores van a ir trabajando y hasta el final de la temporada la cosecha, donde cada agricultor que participó en esta actividad va a llevar a su predio agrícola una cantidad de variedades de papa para que ellos mismos lo siembren en sus predios. En el fondo lo que queremos hacer es que se vayan multiplicando las papas nativas en los predios. Agricultores del sector manifestaron su compromiso con el programa. Estamos sembrando en la comunidad indígena, con la comunidad indígena. Estamos trabajando así unidamente. Así que ahora ya se terminó la siembra y a disfrutarnos. La minga. ¿Y usted aparte de las papas que hacen en su campo, bueno, diría que quieren rescatar Sevilla también? Sí, pues está bien. ¿Está bien eso? Para nosotros, sí. ¿Sí? Nosotros del grupo. ¿Y aparte de eso, en qué más trabaja la agricultura este? Nosotros, yo, yo no, trabajamos en la siembra de papa, ¿no? Ya. Arvejita que sembramos. La verdura también será. Sí, la verdura, el perejil, el cilantro. ¿Y qué le parece hacer esta minga? Sí, bien, pues yo me gusta trabajar en el campo. Ya. Soy, nací en el campo. Sí. Me gusta trabajar. ¿Y antiguamente hacían minga? Cambiamos los días antes, cambiamos. Sí, ¿cómo era eso? Uno de vecinos iba a la otra casa vecina. Después íbamos andando así, muchos años. Sí. Y así fue nuestra vida, trabajando. Sembramos de todo nosotros en nuestra casa. Papas, lechugas, zanahorias, petarradas. Todo lo que es la huerta. ¿Y el PDTI los apoya? Sí, ellos son pinapoya. Siempre. Y hoy día con esta minga, ¿qué le parece hacer este trabajo en minga? Esta minga esto se podía hacer haciendo ya muchos años. Y ahora, como gracias al PDTI, estamos haciendo eso hasta para que sigan a la minga y nuestros hijos, los que vienen, que vean que existía la minga. Antes, como ya, algunas mingas, yo les digo que se están perdiendo ya. ¿Ahora están rescatando ustedes? Están presos. Estamos rescatando hoy día a esta siembra de lo que estamos hoy. La minga, una actividad ancestral. En esta actividad, donde la comunidad agrícola comparte el trabajo asociativo, rescatando las traiciones de sus antepasados. Bueno, la importancia de esta actividad es un poco recuperar las papas autóctonas, las papas nativas de Chiloé, que son alrededor de 230. Hoy día estamos plantando nueve variedades, que está la riñón, la michuña blanca, michuña azul, michuña roja, está la bizcocha, está la murta roja, la murta rosada. Esas variedades estamos recuperando el día de hoy con nuestros agricultores. Y además, poniendo en valor, porque estas variedades que estamos hablando hoy día, que son las bizcochas, las michuñas, tienen una alta demanda por parte de empresas que se dedican a la compra y venta de papas para el frito, como son las papas ticas. Entonces nosotros estamos trayendo las variedades un poco autóctonas que se han ido perdiendo, que las reconozca la gente nuevamente, que unifiquemos el nombre, porque a veces las conocían con otro nombre. La idea es que tengamos un nombre en común, que el que verdaderamente tiene la papa y podamos trabajar con ella. ¿Cómo se ha visto el avance como agricultores desde que empezó a operar el PDTI? Bueno, el PDTI empezó en el año 2011 a trabajar aquí en la comuna de Curaco de Vélez. Y hasta el momento ya van ocho años, nueve años, y sí ha habido un cambio total respecto a cómo vemos la agricultura, cómo vamos recuperando nuestras tradiciones, nuestra cultura. Porque PDTI no es solamente la tierra, no es solamente la agricultura. Está la agricultura, pero está la cultura. Entonces vamos avanzando con las dos cosas. Luego de finalizar esta actividad cultural con raíces agrícolas, se realizó un tradicional compartir. De esta manera hemos difundido una actividad cultural, en esta oportunidad con raíces agrícolas, gracias al trabajo mancomunado entre INDAP, el municipio y las propias comunidades del sector. Gracias por ver el video.